Bien amigos de Zumbando, tenemos otro encuentro especial como debe ser. Recuerden que Zumbando llega como el patrocinio de The Freedom. The Freedom es una empresa con vocación social y de humano para todas personas que tienen problemas ya de malcrédito, bancarrota en Estados Unidos, latinos, latinas y también dominicanos que tienen problemas ya de crédito. The Freedom te resuelve tu crédito. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. The Freedom. Hoy vamos a hablar con una mujer que sabe de créditos, que lo primero que ella para hablar contigo te dice, dime tu crédito, vamos a chequear tu crédito. Pero es una comunicadora, una tecnóloga, porque yo la conocí a ella en un segmento dando consejos y tips de tecnología. Y es una amiga de buen tiempo y siempre tengo de ella un trato exquisito y un trato bonito, chévere y también de su pareja que también es un ser humano especial y extraordinario. Hoy tenemos el placer de conversar con mi hermana y amiga, Freni Calvo. Hola, Zona. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y a todos ustedes que están viendo este programa. Les deseo todo lo mejor, mucha salud, éxito y prosperidad. Ok. Gracias, gracias. Freni, ¿qué tiempo hace que te fuiste del país? Hace ya casi cinco años. Casi cinco años. ¿Vives en los Estados Unidos específicamente en qué estado de la Unión Americana? Yo vivo en Long Island. Long Island. ¿Tú tienes más conexión con la farándula dominicana o con la farándula norteamericana y latina? Dominicana. Dominicana. ¿Tú vives al día con lo que está pasando en este país? Yo estoy bien enterada de todo lo que pasa. Tú estás enterada de todo lo que pasa. ¿Con quién tú comentas lo que? Tú sabes que regularmente uno comenta lo que pasa en la farándula. ¿Con quién tú comentas lo que pasa en la farándula? Oh, con Maldonado. Maldonado es chimosísima, igual que yo. Ella lleva también el día a día de la farándula dominicana. Ella la lleva... Pero ella vive metida en el Almi. Ella vive metida en el Almi. Ella no le da tiempo. No, ella se paga con su celular. Ella sigue toda la página. Y también lo comento con la comadre. Casimiro y yo somos... Yo me entero primero. Ok. A propósito de eso. Casimiro, ¿dónde que vive? ¿Dónde tiene su sede? ¿En Estados Unidos o en Europa? En Europa. Pero ahora ella se está dando unas vacaciones por República Dominicana. Ahora, ella ahora mismo está en República Dominicana, Casimiro. Sí. ¿Es cierto que el abogado de Casimiro es Emilio López? Hasta donde yo tengo entendido, Sí. Entonces, te preguntaba, ¿de dónde viene tu amistad con Casimiro? Casimiro y yo nos hicimos amigas por un chisme, por una historia, que a ella le informaron mal. Entonces, ella publicó algo mío que no me gustó, como siempre. Y yo, en vez de llamarla para insultarla, la llamé muy decentemente para explicarla. Al parecer, a ella le gustó mi forma de ser, y a mí también me encanta la forma de ser de ella, porque ella es muy diferente a su trabajo. La gente tiene que entender que ese es un personaje. Entonces, nos quedamos siendo amigas. Y ahora, a finales de este año, si Dios quiere, ya somos comadre, formalmente, porque ella me va a bautizar a la niña. Ay, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Ah, pero la mitad de ustedes. Pero ella vive en Europa. ¿Cómo ella haría? Ella viajaría a Estados Unidos, entonces. ¿Se acordaron de eso? Ella se está quedando en República Dominicana por un tiempito. Se está tomando un año sabático. Ah, para vivir en Santo Domingo. Ah, pero ¿y cómo va a ser? Pues ya, bueno, como ella vive de las redes, pues ella, como vive de las redes, lo puede hacer de donde quiera, ¿verdad? Lo puede hacer de Santo Domingo. Eso es lo bueno. Sí, como debe ser. ¿Por qué ella nunca aparece? ¿Nunca se le ve el rostro? Y ella como que no se... Sí, sí, mi amor. Sí, entra a la página. Ya ella da rostro, ya hace comerciales y todo. Ah, ok, ok, ok. Ya bien, bien. En el caso tuyo, ¿a ti te gustaría, pues, reportar para República Dominicana, para un medio, o prefieres quedarte en el ámbito que estás trabajando allá en Estados Unidos? Me prefiero quedar en el ámbito que estoy trabajando para Estados Unidos. ¿Por qué? Así como estoy ahora. ¿Por qué? Me está yendo muy bien económicamente. Qué bien. Es bueno que la gente, la gente la mayoría lo sabe, porque vemos que tú vives subiendo, ¿no?, el trabajo que estás haciendo en real estate, como debe ser. Te va muy bien. Mira, te saco misión, tú vendes una casa de un millón de dólares, un 5%, ¿qué te digo?, un 50 mil dólares, está bien. Es que es un 5, ¿no? Es un 2. Un 2, ok. Ojalá yo te pueda. Ok. Un 2 hay que compartirlo. Un 2 hay que compartirlo. Pero, mano, mira, estoy muy enfocada. Puede ser que en un futuro, cuando ya yo alcance mis metas, sí vuelva la televisión. Bien. Dime de tu relación, cómo va tu relación con los dueños del sitio. ¿Y qué está eso? ¿Cómo va eso? Bueno, si más, nosotros somos muy amigos. Como yo lo comento siempre, nosotros primero somos familia y después tenemos una relación de trabajo. Enrique, sobre todo Enrique y yo, somos muy, nos tratamos como incondicionalmente. Somos muy colaboradores de ambas partes. Y en el momento en que yo decida volver a los dueños del sitio, pues yo sé que no me van a decir que no. O sea, que sí, me llevo muy bien con ellos. ¿Y para ti, cuáles han sido las mejores tres cirqueras que han tenido ellos? Karen, Tamara, y... Karen, Tamara. Tamara y la cubana. ¿Y cuál? ¿La cubana? La cubana, que fue cuando ellos iniciaron. Oh, ¿y Yelida? Yelida. por supuesto. Claro que sí. Y Yelida es muy buena cirquera. Y Yelida es una naturaleza, porque es que yo no veo a Yelida como una cirquera que haya pasado por los dueños del circo. Ella todavía está en los dueños del circo. Ok, Y Nancy. Tú dices lo que pasó. Sí. Y Nancy. Y Nancy. Y Nancy Medrano. Y Nancy. ¿Eh? ¿Qué? Y Nancy Medrano. No fue Nancy Uñame. Nancy Uñame. Y Nancy Uñame. Una batata con, con pie. ¿Pero cómo va a ser? La verdad. ¿Pero por qué tú dices que Nancy Uñame? ¿Por qué? Me miento. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque repíteme ahora que no entiendo. Dime. que si quieres que te mientas. No, no, no. Dime la verdad. ¿Pero por qué tú dices que Nancy? Te oye mal. Te oye mal. Ahí. ¿Me escuchas ahí? Te oye mal. Es tu celular. Te ha entrado el mano de conexión. Vamos a ver. Ahí me oyes. Miren, señores. Estamos haciendo una grabada. Para que... Volvemos otra vez al mismo tema. Páralo. Ok. Espérame. Vale. Espérame. Ya, ahí, ahí, ahí entra. Ahí, ahí está bien. Está bien, está bien, está bien. Señores, tenemos aún unas situaciones con la conexión, pero ya estamos de nuevo establecidos. Ok. Me decías de Nancy Medrano. Tu valoración de Nancy Medrano. Nancy Medrano no es cirquera. ¿Y qué es? Nancy Medrano no es cirquera. Nancy Medrano no pudo conectar con el público. Ella, una, carece de talento y dos, carece de mucha autoestima. Y personalidad. Entonces, cuando tú combinas estas cosas, es muy difícil tú gustarle al público porque ella es como... No, no terminó de ser real con el público. Muy distinto a la verdadera Nancy Medrano que como persona es maravillosa, es muy buena, se da a querer por todos porque en ese momento ya no tiene que pretender ser un personaje ni encajar. Pero en el ámbito de la televisión tú tienes que conectar con el público y ella no llegó a conectar con el público. Entonces, nace una batata frente a una pantalla de televisión es lo mismo. ¿Y en el caso de Tamara Martínez? No, Tamara es una estrella. Tamara es una estrella. Y tú lo sabes, Tamara tiene arrastre, Tamara conecta con el público, sabe hablar, no se tranca. Tamara es una montra en lo que ella hace, popularmente hablando. ¿Tú supiste, escuchaste, te diste cuenta la pequeña fricción que ella tuvo con Franklin Mirabal por un post que ella puso y que Franklin emitió un elogio? ¿Tú supiste de eso? Sí, yo supe. Ok, ¿y qué te pareció la respuesta de ella? ¿Te pareció adecuada? ¿Te pareció bien? Yo creo que se pudo manejar de otra forma porque el punto es que no a todo, no a todo el mundo se le debe de responder. Hay cosas que uno debe dejarla pasar. ¿Sí me entiendes? Al menos que ellos hayan estado buscando sonido y que sea algo de mutuo acuerdo. Pero yo entiendo que ella debió manejarlo y él también de otra forma. Ella emitió algunos juicios en un programa de radio en Sin Filtro hablando de la vida de Sandra Verrocarril y la vida de Crazy Design. ¿Tú llegaste a oír esas declaraciones de ella? No. 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 Muy fuerte. No. Ay, cámara. Tama. ¿Cómo la ayudo? No, no, no. Fue Nancy Medrano la que emitió esos juicios. ¡Oh! Ay, yo no lo oí. Sí. Pero ellas eran muy amigas. ¿Quién? Nancy y Sandra. Pero mi amiga ¿en qué sentido? Amiga, ¿de qué? De a que andaban juntas, que se visitaban, que se hacían manitas, que compartían muchas cosas. ¿Cuáles cosas compartían? Muchas cosas. Lo que la mayoría de la... Aquí te gusta lo que la mayoría de las mujeres de la televisión comparten. ¿Qué es lo que comparten? Yo iba a decir los maridos, pero mejor digo el gusto por la ropa, que sea una comida, que sea una salida a cenar. Cosas... Pero Nancy ha dicho que ella es muy recta, que ella al contrario. En una entrevista que le hicimos dijo que algunas mujeres del medio habían intentado quitarle el esposo, se lo habían enamorado, y ella le había puesto freno a todas esas mujeres. Y que es una mujer muy recta. Ah, bueno, pues ella lo dijo hay que creer. Ok, ok, ok. ¿Sabes que en una ocasión tú dijiste como que la mayoría de las presentadoras de televisión pues tenían cierta preferencia por la intimidad paga? ¿Entiendes? ¿A ti te gusta meter a uno al medio? No, yo me gustó. No, yo me gustó. Me agarraste a acabar de llegar a trabajar. Sin maquillaje, todo el peinado. Y me estás metiendo al medio. Ahorita ando yo rodando por todos lados. ¿Qué es lo que te voy a preguntar? No, hombre, no. ¿Cómo te voy a explicar? Cuéntame. Pero entonces, dime, dime, dime. ¿Cómo te pide la pregunta? ¿Por qué tú has dicho como que la mayoría de las presentadoras y muchas de esas presentadoras como que qué sé yo tienen gusto por la intimidad pagada que hay que pagarle algunas y todo eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es cierto? ¿Tú mantienes ese criterio o fue que tú lo hiciste en el momento? No, es que eso es un secreto a voces. ¿Cuál es el secreto a voces? Que la mayoría de las presentadoras de República Dominicana son prepagos. que son prepagos. Bueno, bueno, lo que pasa es que... Eso no sabe todo el mundo, Manolo, no te vengas a ser inocente para seguir un mundo a la canoa. Por favor, no, no, no. Que te conocemos. Tú y yo somos amigos hace como siete años. No vendrán tú a hacerte la santa mariposa como la gatita de María Ramos. Que tú sabes más que yo todo. Recuerda que esto es para el público, no para mí. Porque si no, no lo tuviéramos haciendo público, tuviéramos hablando entre tú y yo. Pero lo que yo sepa... ¿Cómo vas a hacer? No, no, no. Lo que pasa ahí es que yo me tengo que poner el lugar del público, mi amor. Si hay cosas que el público no sabe, yo tengo que preguntar para que el público lo sepa. Todo el vivo, todo el dominicano lo sabe. El problema es, Manolo, que si tú no te prostituyes, tú no consigues nada porque en República Dominicana la televisión no paga. No, pero espera, como tú, no, porque mira. No paga. Esta por la muchacha tiene que buscársela porque no es fácil tú tener que ponerte que sin ropa cara, que si tu amiga tiene un vehículo mejor que el tuyo, es una competencia muy fuerte. Entonces, tú puedes llegar siendo la más santa a los medios de televisión y cuando te ves envuelta y tú careces de personalidad y te ves envuelta en el medio donde todo el mundo te mira los zapatos, que se te mira la cartera, que se te mira la ropa, que cuando tú tienes los bolsillos, que vamos aquí, que vamos allí y tú arranca sin un chele y miles de pretendientes atrás. Y tú no tienes personalidad porque en el caso mío, yo nunca me preocupé por lo que se pusiera el otro, yo nunca me preocupé por cosas de marca, yo nunca me preocupé por andar mejor montada que nadie porque yo, gracias a Dios, mi mamá me educó muy bien. Aquí está Maya boceando, en vez de estar en la habitación. Mi mamá me educó muy bien y yo no carezco de personalidad, pero cuando tú sí dejas que los demás te arrastren, tú haces lo que tienes que hacer para encajar. Entonces, usted entiende que es la situación económica que lleva a que algunas, algunas presentadoras puedan, es la situación económica. Y muchas veces la falta de educación. Porque si tú eres una profesional y andas con tu título debajo del brazo y la televisión no es lo único que tú sabes hacer, y tú llegas hasta los medios y te das cuenta que en República Dominicana los medios no dejan dinero. Y para dejar dinero tú tienes que ser muy buena maestra de ceremonia, tener muchos años en el medio, ganarte el respeto y la admiración de los demás. Entonces, ese es un trayecto muy largo, Manolo, y no todo el mundo lo pasa comiéndose un cable. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, estoy entendiendo. Cuando eres mujer, porque para los hombres es más fácil. Pero cuando tú eres una mujer y las demás andan más bonitas que tú, mejor montadas que tú, tú dices, pero vean, acá hay que tienen ella que no tengo yo. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Y eso es lo que está. Si a la República Dominicana le pagaran bien a la presentadora y a los policías, tuviéramos un mejor país. Pero la misma Nancy en el post que ella... Pero no puedo ser una pobre muchacha, Manolo. ¿Te gusta, Nancy? Pero ella le responde, es para hablar de la parte económica. Le responde, por ejemplo, a Franklin. Ella dice, tengo mi apartamento propio a mi nombre y tengo mi carro, mi Mercedes. O sea, económicamente, entonces no le va tan mal. No le va bien económicamente. No le va mal. Ahora no le va mal, ¿no? ¿Por qué ahora no le va mal? Me imagino que tal vez heredó, tal vez tuvo una herencia. No. No, no sé. No sé si... No, tal vez. O tuvo un divorcio que le dejó dinero. ¿Ella se divorció o está casada todavía? Me parece que se divorció. Ok, bien. Esa es otra cosa. O tal vez se sacó la loto, Manolo. Tú si eres mal pensado. Yo no sé. Yo no le he visto con el cartelón que se sacó la loto. Y eso regularmente lo publican. Yo no te sé decir. Estoy flóyendo en esa información. Me debí documentar mejor. Yo no estoy documentado. Tú sabes que yo no soy comunicador. Yo no soy un preguntador. ¿Eh? Que yo no soy comunicador. Yo lo que soy es un preguntador. Yo no tengo formación de comunicador. Tú lo que tienes es un buen clavo. Eso es lo que tú tienes. Y eso es otra cosa. Tú estás mal lo que estás, Manolo. Sí, sí. Estoy al día. Estoy al día. Mira, dime entonces, dime entonces, lo que dice, por ejemplo, la mayoría de las cosas que dice Amelia, ¿es un personaje realmente? ¿O ella lo vive en realidad? ¿Cómo no? No, eso no es un personaje. Amelia, sí. Amelia es el ser humano más dulce que hay. Pero loca. Amelia, ella es transparente. Ella es original. Y Amelia le tomó mucho escalar al gusto popular. Cuando Amelia fingía ser lo que ella no es, no gustaba. Cuando Amelia se dejó ver tal cual y se mostró como la verdadera Amelia que es, ahí le gustó al pueblo. Porque Amelia es fabulosa, maravillosa. Amelia te hace reír. Amelia te dice la verdad en tu cara. Amelia no anda como la gatita María Ramos. A veces se le va la ley. La lengua, lo sé. A veces se esferen, lo sé. Pero eso es lo que le ha dado un resultado. Y si algo te está funcionando, sigue haciéndolo. Freni, en el tiempo que tú estuviste aquí, tú, obviamente, tenías contacto con algunas presentadoras. ¿En algún momento alguna presentadora como que te invitó a fiestas extrañas, a fiestas raras, o siempre eran fiestas zanahorias? No, sí. No, una presentadora me preguntó, ¿y tú no haces salida? ¿Cómo es? ¿Qué te preguntó? ¿Qué? Es decir, yo no hacía salida. ¿Qué es salida? A esa sí no me la sé. ¿Cómo si tú? Yo también. Yo le dije, ¿cómo así? Salida, tú sabes, salida te va a hacer. Y yo, ok. ¿Cómo así salida? Porque explícame, porque yo no te estoy entendiendo. Salida que te invitan, que te pagan, tú te vas un fin de semana, tú sabes, salida, y yo entendí, ¿por qué dime? Y yo, ah, no, yo no hago salida. Y a ella, ella hacía salida, ella sí hacía salida, entonces. Claro. Y le iba bien haciendo salida. Se la estaba llevando el diablo. ¿Para qué hacía la salida? Tenía una familia grande que mantener. Y ahora, actualmente, ya ella está bien, o se la sigue llevando el diablo. Por fin la pegó. La pegó. ¿Pero y dónde está ella trabajando? Que la pegó. ¡Pero rodó! ¡Ah! Pero ¿y dónde ella está ahora trabajando? Que ya la pegó por fin. ¿En Telemicro? ¿En Telemicro? ¿En cuál de los programas? ¿Y qué, Manolo? No, pero tú estás preguntando. A ver, ¿qué pregunto? No, no, no. ¿Pero en cuál de los programas? ¿En cuál de los programas? ¿La pegó? ¿Cómo se sentía aquí? Se la recomendó. ¿Alguien la recomendó? ¿Alguien la recomendó? ¿Cómo así que la...? No, no la recomendaba. Entonces, ¿cómo ella entró? Yo creo que era bailarina, yo creo, y después le dieron un micrófono. Bueno, hice un curso de locución. ¿Qué va a hacer? En Santo Domingo tú necesitas un curso de locución. ¿Y tú vas a ser presentador si tenés un curso de locución? Ay, el más inocente tú, Manolo, ¿verdad? Claro, en Santo Domingo tú necesitas una sola cosa. ¿Y el qué? ¿Planchar sábana y no tener escrúpulos? Es verdad, Manolo. Tú... Dime, Manolo. Pero, ¿qué? ¿De qué generación para acá se usa solamente como mérito para hacer televisión planchar sábana y no tener escrúpulos? ¿De qué generación para acá? No, bueno, se ha usado toda la vida porque tenemos pioneras en el medio. ¿Tú entiendes? ¿Cuáles son las pioneras? Soy la Luna, Lu García, etcétera, pero... Pero que... Lu García son pioneras en qué? Tú dices en la comunicación. Sí, claro, en la comunicación. Pero ahorita tú hablaste de planchar sábana y no tener escrúpulos. No, ¿yo? Sí, dijiste tú. Ay, no. Es verdad, no me dejes conectar sin pensar. Tú me estás aquí en el medio, mano. Ok. La cuestión es que ese arte de la comunicación se arrabalizó, fue, porque antes se hacía con altura. ¿Cómo se hacía? Dame un ejemplo de cómo se hacía antes. las mujeres se daban valor, de verdad se valorizaban. Las mujeres antes, para tú conocer un artista, yo he conocido, yo he visto casos que hombres han pagado miles de dólares solamente por tener una cena con una presentadora, estamos hablando de los tiempos de los 90 y pico. ¿Con qué presentadora, por ejemplo? 10 mil de dólares para tener una cena con ella. Yo escuché un caso que hubo un empresario que pagó varios miles de dólares solamente por tener una cena. Yo sé dos presentadoras, una fue Ibel Culerio y la otra fue Georgina Duloc. ¿Para tener cena con ella, solamente? Solamente para cenar. Para cenar. Solamente para cenar. Antes era mucho más difícil acceder a las presentadoras dominicanas y a las mujeres del medio. Ahora tenemos Instagram. ¿Entiendes? Si tú la quieres ver, tú simplemente vas a su Instagram y buscas donde ellas están en un location. Siempre viven posteando que se están en tal restaurante en tal sitio. Tú vas y la miras y ya ahí está fulanita. Pero antes no. Antes tú te encontrabas como una presentadora dominicana en un supermercado o en la calle y eso era una coincidencia, era una casualidad. Ellas no se exponían tanto. Yo creo que ahora las muchachas de la comunicación están muy expuestas y se valoran muy poco. Freni, yo quiero que tú me seas honesta. Con esta pregunta honesta, donde tú puedas porque tú cuando viene a ver también eres una gática de María Ramos. Dice una cosa y ha hecho muy posible. pero te voy a hacer la pregunta me voy a arriesgar y cuando vienes a ver tú vienes memada con la mito con mareo puro pero te voy a hacer la pregunta. Pregunta. En el tiempo que tú viviste aquí tú me vas a decir a mí tú nunca tuviste ciertas debilidades morales siempre fuiste el que derechita muy estrella. Ah no, yo tuve muchísimo novio. Ok, pero novio del medio novio por dinero no, del medio no. no, del medio no. Del medio no. No, del medio no. Pero yo dime, yo no, óyeme, yo nunca fui ni prepago ni hacía salida ni nada por el estilo. Pero yo llegué en un punto donde yo primero le veía el bolsillo y después le hacía casa. Ok, que tú fuiste. Pero yo era novia, yo no era ni agarre, ni mangue, ni te pagué para salir con nada de eso porque yo sé mi valor. Ok. Yo sé mi valor. ¿Tú entiendes? Yo soy una persona que tiene los pies sobre la tierra y yo no ando atrás de que me den dos pesos. Yo no soy ese tipo de gente. ¿Tú entiendes? Yo siempre he tenido, Manolo, tú lo sabes, cuántos negocios yo no he tenido. Pero es que, óyeme, tú tienes que entender lo siguiente, estamos para la gente, no para mí. Claro, yo sé, bueno, ok. Manolo, tú me conoces, yo siempre he tenido lo que la gente no sabe. Dime el último negocio donde tú me visitaste. Bueno, tú tenías una barbería, sí. ¿Dónde? Aquí, en una plaza, en la plaza en la Roberto Pactoriza. En Piantini. Sí. O sea, yo siempre he sido empresaria. Entonces, ¿cuándo? Ese negocio, ¿quién te lo dio? No, ese negocio fue a base de mi sudor, de mi sacrificio. Ok. Yo empecé vendiendo un celular y subí solita trabajando como un animal. Sí, es cierto, es cierto. Y después agarré a mi papá y le quité 100 mil pesos para poner un local. Que la gente no sabe quién es tu papá, que tu papá tiene un último cuarto. Ajá, el papi me lo dio y a mí me fue muy bien. ¿Quién es el papá tuyo? ¿Quién es el papá tuyo? ¿Quién es el que no sepa? Aristides López. ¿Qué es? El dueño de toda la Royal Lavandería del país. Ah, una estrella de gente, sí, hombre, una estrella. Ese hombre mejor que tú. Oíste, ¿tu papá? ¿Eh? Un hombre, yo negocié con él, un hombre serio y cumplidor, de verdad que sí. Sí, mi papá es muy serio y cumplidor, pero te voy a contar lo que a mí me pasó. Antes yo le hacía caso a cualquier polagato, pero después que yo entré en la televisión, yo me di cuenta de que las cosas habían cambiado. ¿Cómo así? Y de que yo tenía que cotizarme más. ¿Cómo era cotizarte? ¿En qué sentido? Cotizarme más, porque yo era una estrella, mi amor, en este momento. ¿Y qué era cotizarte, por ejemplo? Dime. Que yo no podía andar con una persona que no estuviera a mi altura. Así mismo me arrastró, no sé si me voy a oír mal, pero así mismo fue que me arrastró la farándula. ¿Qué tú tenías? Porque cuando yo entré al programa a los dueños del circo, yo tenía amores como un pelagato. Ok. Y Enrique me dio que si yo me estaba volviendo loca. Ok, ok. Es cierto que los dueños del circo, pues, a algunas de ustedes, pues, le consiguen pareja, novio y eso. Mira, fulano quiere... No, 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 no. Que yo sepa, no. A ti no te consiguen ni David ni José Ángel, ninguno. Bien. Ok. Entonces, tú sabes que aquí siempre se ha dicho que se hacen unas fiestas especiales con bacanales, con de todo. ¿Tú fuiste a alguna de estas fiestas donde era un round robin, un todo contra todos? Mira, es que yo trabajaba... No, nunca fui. Yo trabajaba tanto que yo llegaba al canal muerta. Siempre llegaba tarde. Cuando salía del canal, me iba para mi casa. Y cuando no me iba para mi casa, me iba a compartir con los mismos muchachos del programa y luego volvía para mi casa. O sea, yo no me quedaba ni extraí, ni after hour, nada de eso. Eso era lo básico. Freni, tú me estás vendiendo a Alicia en el país de la maravilla. Por mi hija que la tengo ahí en la habitación de los monos. Un mundo rojo que me estás vendiendo. La gente me va a acabar, va a decir, pero que ella dijera un viaje en el norte. Te engaño, te miento para reírme. la verdad, la verdad. Todo el mundo como todo el mundo y que aquí a ella yo no he hecho eso. ¿Cuándo tú hiciste? Mi moral no me lo permite. ¿Aquí fue que hiciste el cambio de la preferencia o la hiciste en Estados Unidos? Manolo, desde que yo tengo 25 años. No entiendo cómo eres. Ya tengo 40. No, porque yo te conocí, por ejemplo, con tus niños y una pared y tú misma me has dicho que tenías novios aquí y después... Claro. Entonces... Te explico. Ajá. A mí me fue muy, muy mal en mi última relación con una mujer. Ajá. Entonces yo duré ocho años con esta persona y me fue muy, muy mal. Entonces yo dije ¡Ya! No más. Y luego pensé que más nunca me iba a interesar en otra mujer. Que ya, que eso se quedó ahí y que ya hay que voy a hacer la cosa bien, que si por qué esto, que si por qué el otro, que si bueno. Y luego de la nada conocí a Maldonado. Ok. Entonces cuando tú conoces a una persona que encaja, por ejemplo, si usted quiere comprar un carro, ¿verdad? Y te presenta mucho carro blanco, pero tú quieres un carro blanco con unas rayitas rojas. Ajá. Y tú conoces esa persona que te va a vender ese carro blanco con las rayitas rojas, tú lo vas a pensar dos veces. No, ahí es, es el carro. Porque eso es lo que tú estabas buscando. Sí. Entonces cuando yo conocí a Maldonado, encontré todo lo que yo estaba buscando. Ok. ¿Tú lo conociste allá en Estados Unidos o aquí? No, yo la conocí por las redes y justamente ese mismo año yo vine a Estados Unidos a trabajar y ahí fue donde la vi aquí en persona. Pero cuando tú la conociste que tú vivías aquí, ¿cómo ella te vio y comenzó a seguirte y comenzó entonces a conversar contigo? Digo a seguir. Mira por qué, mira por qué, mira por qué, mira por qué es que yo, desde que empezamos a hablar, te mencioné a Casimira. Maldonado me conoció por Casimira. Ajá. Y luego me habló por DM. Entonces cuando ella me habló por DM, yo no le presté atención porque para mí era un muchacho más que me estaba hablando y yo no le presté atención. Pero luego ella me escribió de que mira, yo no soy ninguna loca, yo soy militar, yo soy policía, entra a mi perfil y yo fui a su perfil para corroborar lo que estaba diciendo y era verdad. Y a mí los uniformes me matan, no los de República Dominicana. Los de allá, los uniformes de allá. Los de allá, los de aquí no te matan. Ok. porque yo veo una serie que se llama D.L. World. Ok. Entonces cuando están iniciando, descubriendo su etapa del lesbianismo, ven esa serie. Entonces había una de los personajes que tenía amores con una militar de aquí, de los Estados Unidos. Y eso fue un romance tan lindo y yo siempre decía de que, ay Dios mío, si yo me conociera de esas mujeres que se ven marimachi, que usan uniformes. Y me pasó. ¿A ti te gusta la mujer que se ve hombre, no que se ve mujer? Que la mujer parezca hombre, no que parezca mujer. No podría. No podría. Porque tú te quedas femenina, muy femenina y prefieres que ella entregar como el rol de hombre. Muy bien. Pero Maldonado cuando comenzó a hablar contigo, arrancó enamorarte de una vez o se quiso vender primero como una amiga, como una, una fan tuya. No. ¿Cómo puede que te abone? No puede que te abone. ¿Eh? O sea, empezamos a hablar y me dice de que, oh, yo vi un primer post tuyo y como que tú no me llamaste mucho la atención, pero después vi un segundo y ya sí, te escribí y me gustaría conocerte mejor porque me pareció una persona muy interesante y una cosa llevó a la otra y cuando vine aquí que nos conocimos ya teníamos como tres meses hablando todos los días a toda hora y conectamos muy bien. Fuimos muy aquí porque tenemos muchas cosas en común. Muy bien. Yo creo que fue como cuando una cosa pasa y ya se acabó y tú no tienes explicación. Así pasó y cuando nos conocimos es como si ya nos hubiéramos conocido desde toda la vida cuando nos vimos en persona. Y todo fue como tan suave, tan sin forzar las cosas. Y mira, hoy ya casi tenemos cinco años juntas y tenemos un hermoso hogar, una hermosa familia y yo he crecido aquí en Estados Unidos gracias a ella porque es muy difícil tú crecer en una tierra extranjera en tan poco tiempo. ¿Tú entiendes? Sí, entiendo, entiendo. Entonces, cuando tú te topas con una persona estable, inteligente, tranquila, centrada, agradable, dulce y bachatera, ¿qué más tú le puedes pedir a la vida? Entonces, yo, gracias a toda esa estabilidad y esa paz que tuve y esa protección porque Maldonado es muy protectora, yo pude entonces empezar desde cero en tierras lejanas con un idioma que no dominaba muy bien, yo hablaba inglés desde chiquita pero arratado, ahora que yo más o menos estoy agarrando un poquito el acento y gracias a Dios el día de hoy puedo decir que tengo un sueldo de lujo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que no necesito absolutamente nada y que vamos, nosotras dos vamos ahí y ahora la quiero más que antes. Sí, ¿y por qué? Porque Manolo, cuando tú pasas los primeros tres años de una relación y pasas un embarazo y los meses de posparto y tú sigues queriendo a esa persona y la sigues viendo y te sigues sonriendo, la sigues viendo y que cuando la ves se te sale una sonrisa, tú entiendes, que esa persona se va y tú la extrañas entonces ahí es cuando tú realmente estás afianzado en una relación, ahí es cuando tú realmente puedes decir lo que yo tengo por esta persona es amor puro y sincero. Muy bien. Me tomó mucho tiempo poder sentarme y decirte que hoy la quiero más que ayer. Lo que indica es que en todo este tiempo ninguna otra mujer te ha llamado la atención. No, para nada. Yo soy una persona de relaciones largas. Mi primera relación fue de ocho años, la segunda fue de siete y ahora con Maldonado tengo cinco. Todo lo demás fue... Ok. Ok, ok. Ok. En un año. En el año que yo me afiancé. ¿Cuántos novios tú llegaste a tener en un año? Ay, diablo, yo no sé. Uno por mes, vete, métele doce meses. Ok. Tú llegaste a tener hasta doce novios en un año. Y mi esposa lo sabe porque yo le he contado todo. O sea, yo no soy una gatita de María Ramos. ¿Tú entiendes? Pero yo nunca he sido ni prostituta, ni he sido prepago, ni he sido chapeadora. ¿Tú entiendes? Sí. Sino que yo estaba tan lastimada de una relación que yo tuve que yo me sacaste y yo dije, ahora yo voy a vivir mi vida loca, la, 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 la. Y vino Maldonado y me dijo, permiso. Y te metiste en amores con medio país en un año. Acabate. Hice lo que nunca había hecho. Como yo venía de relaciones largas y duró un año solté. ¿Cuántos novios tú llegaste a tener en un año? Yo voy a escribir lo con una macotita y te la mando. Yo te mando un. Ok, pero puedo. Néstia me puse yo en este año. ¿Qué Néstia estaba? Dios mío. Como los muchachitos cuando lo dejas salir. Sí, porque ajá. Brenny, gracias, gracias. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Solamente te vas a quedar vendiendo carros. No tiene otro proyecto artístico. No tiene más nada. Casa. Casa. Yo tengo un programa aquí de televisión. Yo tengo mi espacio aquí en la televisión, pero yo lo paré porque yo necesito enfocarme, porque yo tengo una meta. ¿Qué? Yo voy a poner mi propia empresa de bienes raíces y ahí se ve la mano lo que no hay para nadie. Ok, que así sea. Bendiciones. Gracias, Brenny. Gracias, bendiciones. Gracias a ti, para abandonado, para la niña, para tu casa, tu proyecto, tus hijos, para todos. Muchas bendiciones. Gracias, Manuel. Igual para ti y tu familia. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Igual. Bye, señores. Gracias. Hemos tenido a frenar el cargo en su mando patrocinado por The Freedom. The Freedom, si usted quiere poner más crédito, más crédito, bancarrota, llama a The Freedom y ellos te resuelven. Llámalo al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Problema de crédito en Estados Unidos, para latinos, dominicanas y dominicanas, The Freedom. Hasta aquí, Zumbando, con Freni Calvo. Muchas gracias. Dios los bendiga.